Mi queridísimo presidente, ¿cómo está usted? Contento porque tenemos un integrante de lujo, nada más y nada menos que Carlos Quirarte. ¡Muchas gracias! ¡Eso! La verdad es que yo ya me retiré unas dos personas de aquí porque ya me lastimé. No me dio miedo. De verdad, buenísima tu hamburguesa, muchísimas gracias. Y las hamburguesas que vamos a preparar aquí, yo ya soy miembro distinguido. Ustedes invítenme a cada semana y aquí estaré. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a hacer una pizza hamburguesa. ¿Qué? O pizza hamburguesa o hamburguesa, el chiste es que sepan los dos. Y que esté llena de calorías. Oye, hermano, ¿cómo ven que cuando está peleando mi queridísimo dragón rojo, ya no lo presentan así, sino la gente empieza a gritarle, hamburguesa, hamburguesa. A ese nivel ha llegado el señor. Este martes pasó, me presentan en Tanepantla, Tanepante, Estado de México. ¡Saludos a Tanepantla! Y los aficionados al salir me gritaban, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. ¡Hamburguesa, hamburguesa! ¡Eso! ¡Bien, nuestro presidente! José, al rato su máscara va a tener que ser en vez de dragón rojo. Una hamburguesa. Dragón hamburguesa. Dragón hamburguesa. ¡Venga! Bueno, vamos a hacer la carne, es muy sencilla, vamos a empezar por una molida muy buena. ¿Me vas a ayudar, mi queridísimo presidente? Vamos a hacer una mezcla de carne molida, vamos a ponerle tocino. Vamos a agregar bastante, mi queridísimo presidente. Carlos, ¿no te quieres venir para acá? ¡No te quieres venir para allá porque tengo que echarle ojo a eso! Ahora lo tenemos. Y vamos a ponerle un huevito. ¿Vale? Mi queridísimo presidente, váyanle dando el amasijo con el este. ¡Con este, venga! ¡Venga! Hay que hacer bien la molienda y vamos a empezar a hacer los discos. Yo les recomiendo que se agarren de estas tapas de los litros de la crema y con eso así de ancho lo vamos a hacer, así de largo y que sea más o menos solamente de un dedo porque queremos que sea una pizza porque vamos a intercambiar los panes. Vean cómo lo tengo, mi queridísimo Carlos. Aparte dicen que cuando se ponen en el sartén se reduce un poquito, entonces hay que hacerlo amplio. Así es, así es. Entonces, un poquito de aceite por acá. Tú me dices que te ayude, yo te echo la mano. Te toca la parte de la carne. Entonces, échale por acá, mi queridísimo. Perfecto, mi mano santa ya está lavada, señor. Usted no se apure. Por supuesto. Nació limpia. Muy bien. Eso. Ya nada más. Ahí le vamos a estar moviendo. Mientras tanto, vamos a hacer la otra parte. Vamos a hacer ahora la pizza. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde están los panes? ¿No los pasan? Aquí están. Acá tenemos los panes. Este pan, que es la tapa, lo vamos a presionar. Y este de aquí me va a servir para hacer una pizza. Ok. Entonces, mientras que se hace eso, mi queridísimo, Carlos, ahora vamos a hacer la pizza de este lado. Muy bien. Vamos a ponerle salsa. Vamos a echarle salsita de este lado. La verdad es que esta salsa es la base de la pizza, ¿no? Exacto. La verdad es que hay que echarle con abundancia. Hay que echarle con abundancia. Yo encantado de la vida. Ahorita la podemos hacer de, ¿cómo se llama? De hawaiana o la podemos hacer de pepperoni. La que ustedes quieran. ¿Qué quieren, muchachos? Oye, estoy para consentir. Las dos las hacemos. Las dos hacemos. De las dos. De las dos. De las dos. De las dos. Entonces. Carlos se sentía un chico fitness. Me lo encontré en un parque, según él. Oye, ¿cómo es eso? ¿Dónde sentías hoy, chico fitness? ¿Qué te pasa? Saliendo de la pulcata. Pero es que tú estás... De la pulcata. Te equivoco, Carlos. Mira, Carlos. Gracias. Gracias al poder de la hamburguesa. Logré seducirte y traerte al lado oscuro del sabor. ¡Eso! ¡Venga! Oye, Carlos, ¿con qué acompañarías esta hamburpizza? Con unas papas a la francesa. No, pero de bebida. Oye, Carlos. Con unos gajitos de esos grandes. De bebida. Ah, pues con la cervecita. ¡Ay! ¡Cien fitness, el señor! Bueno, pues si ya voy a cometer el pecado, lo cometo con blé. Es un chapurrado. Sí. Tranquilo. ¿Está mal? Pizza, más carne, más cerveza. A ver, no me digas que esto hay que acompañar con una agüita de limón sin azul. No. Lo que les voy a decir, yo creo que sí. No, no, no. Se ve delicioso. Por tu bien, sí. Por tu bien. Yo creo que nada más es darnos el gusto. Compartir esta hamburguesa con alguien, compartir la pizza con alguien es mucho mejor porque le estamos compartiendo el sabor y no nos estamos comiendo todas las calorías ni todo el aceite. Entonces, si van a pecar, por lo menos que no sea solo y que no sea tanto. ¿Con eso sentimos menos culpa o qué? ¡Que regresen! ¡Que regresen los hombres! Ahora sí. Oye, pero tampoco se hace diferencia si dices, ok, voy a pecar con la hamburguesa y la pijambuquita. Pobre pipa. ¿Por qué voy a comer? ¿Hace la diferencia? Sí, sí, porque ya estás comiendo algo que tiene muchas calorías. Yo diría, pues ya. No, le estás metiendo mucho más calorías, le estás metiendo almidón, le estás metiendo carbohidratos. Eso afecta que nos dé el mal del puerco, eso causa que luego nos distendamos mucho más. Entonces... No, a algunos lugares le ponen la chiquita de pijambuquita. ¿Eso ayuda? Sí, o sea, por lo menos tener algo de vegetales ahí en la pizza, en la hamburguesa, nos va a ayudar un poquito mejor a la... Bueno, está mal. Aguacate, rengatela, aguacate con esto. Aguacate. De aquí a la pulcata. Exacto, bueno, ponemos ya testosterona a esta hamburguesa. Entonces, mi queridísimo Charly, va a ser una queca de peperoni. Una de peperoni y otra hawaiana. Otra hawaiana, una y una, les vas poniendo. Yo ya le voy dando vuelta a la cavernícola. Échale. Aquí, ay, padre. Ahí queda. Entonces, aquí ya que le dimos vuelta, vamos a hacer la segunda hamburguesa. Ay, la segunda pizza. Vamos a poner queso. ¿Dónde está mi queso? Acá está el queso. Vale, entonces, vamos a poner queso por toda esta parte. Ay, Dios mío. Agárrame confesado. Ahí les va. Queso, el que a usted más le guste que sea para fundir. Mozzarella, le pueden poner si quieren queso. Oaxaca. Órale. No se limiten. El único límite te lo pone Pipe. Es tu mente. Exacto. Muy bien. Ahí están. Ahí estamos. Ahí tenemos ya las dos pichitas. Nos vamos mientras al horno, mi queridísimo. Vamos a ponerla al horno. Y ahí tenemos ya unas. El horno. Y aquí vamos a ponerla. Miti, Miti, ¿te parece? Me parece perfecto. Miti de pepperoni y Miti de hawaiana. Échate tú la hawaiana a este lado. Está, José. Muy bien, perfecto. ¿Cómo? Miti, Miti. Miti, Miti. Miti, Miti. Mira nada más, yo aquí ya tengo una, ya está un poquito ya marchada. Es una chulada, mi queridísima. Marita ya me va a traer ya, ahora sí, la segunda parte. Mira qué belleza es. Eso. Mara, 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 Mara. Mara, Mara, Mara. Mara la grande. Pues oye. Era que, qué bárbaro. Oye, José, ya que, José. Vamos a ver el final de esta increíble hamburguesa. Aquí ya la tengo, vean nada más. Así saliendo. Ay, Dios mío. Así. Ay, padre. Como dirían los tenderos. Y después, la pizza de este Laredo. ¡Wow! Con esta sí te van a salir cuadritos en el estómago. ¡Eso! Voy a marcar el abdomen, pero con el calzón, diría Daniel. ¿Pasa qué, Carlitos? ¿Pasa el calzón? Ay, nuestro amigo Vicente. ¿Pasa qué? Voy a marcar. ¡Un aplauso a esta hamburguesa! ¡Bien! ¡Hamburguesa! 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 Muy bien. Y ahora, ¿quiénes lo van a probar? ¡Sambú! ¡Échale! 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 La tenemos que probar, pero está caliente. Bueno, mientras tanto, la receta ahí está en pantalla. Y entren a nuestro canal de YouTube para que vean a nuestro presidente y a Carlitos en su anunciación como miembro del Club de la Hamburguesa. Pues yo ya la preparé ahí, con tu permiso. ¡Échale, carnal! ¡Échale! Muy bien, así. ¡Está bien! Le puso lechuga y quitomate como recomendó el doctor Pipe. ¡Bien! Si se trata de no ofender aquí a Pipe. ¡Eso, campeón! ¡Ay, ay, ay! ¡No, pues sí! ¡Carlos Lavala! ¡Eso! ¡Cocineros mexicanos! ¡Cocineros mexicanos! ¡Un saludo!